Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema del sistema musculoesquelético fetal, displasias esqueléticas y el síndrome de la banda amniótica. El contenido de la clase es desarrollar lo que es la embriología del sistema esquelético fetal, los tipos de osificación y, por supuesto, la evaluación de las displasias y el síndrome de la banda amniótica. Vamos a empezar a ver que después de la fecundación, ya que se forma el blastocisto y se implanta ese mismo en el miometrio, se empieza a formar lo que es un disco bilaminar que después pasa a ser, después de la gastrolación, un disco trilaminar. Es cuando aparece el mesodérmico, que es la tercera línea celular y es la que nos importa porque aquí es de donde emanan la mayoría de los tejidos musculoesqueléticos fetales. Entonces, vamos a ver que del ectodermo, que es la capa más externa, deriva todo lo que es el sistema tegumentario y el sistema nervioso central periférico. También de aquí, vamos a ver que del ectodermo deriva lo que es los huesos del cráneo. Del mesodermo deriva la mayoría de lo que son los músculos y los huesos del sistema, del esqueleto axial. Y del ectodermo deriva todo lo que es, lo que son los sistemas digestivos y respiratorios. Pérez y Maviel, por favor, apaguen sus micrófonos. Doctor Pérez. Dale, continúa. Muy bien. Entonces, ya una vez que hacemos un corte axial de ese disco trilaminar que estábamos viendo hace unos momentos, podemos identificar las tres líneas celulares de las cuales deriva la mayoría de los músculos y huesos del feto. Podemos identificar a la cresta neural y de aquí se origina todo lo que es el esqueleto cráneo-facial y la zona de la facial media, todo lo que es la mandíbula y los dientes. Del esqueleto paraxial, que es este que estamos señalando en este momento, deriva todo lo que son los somitas, es decir, todo lo que es el esqueleto axial propiamente, la columna vertebral. Y los esclerótomas y los miótomas, que es de donde van a emerger todo lo que son los músculos. Y del esqueleto, del mesodermo, perdón, lateral, es el que forma todo lo que son los miembros externos, lo que son brazos y piernas. Muy bien, aquí tenemos un corte sagital, donde podemos observar un embrión de más o menos cuatro semanas, seis semanas, no más de eso, de edad gestacional, donde podemos observar que ya están las vesículas, empiezan a formarse lo que son las vesículas que van a dar lugar al sistema nervioso central en un futuro. Y también podemos observar lo que es esta línea negra, que es la notocorda, y los centros de osificación de lo que son las costillas en este caso y las vértebras, en sus segmentos cervical, torácico, lumbar, sacro. También podemos ver que ya se empiezan a diferenciar lo que son los esbozos de las extremidades, tanto las extremidades inferiores como las superiores. Hay que tener en cuenta que las alteraciones genéticas en el desarrollo de estas estructuras son las que van a llevar a cabo lo que son las displasias, los errores en la expresión de los genes. Sin embargo, si no se da ninguna alteración, pues ya lo que vamos a tener al final, más o menos a las ocho semanas, es un fetito que tiene ya osificación de una porción de su cráneo. Ya empiezan a poder observarse lo que son los esbozos de las extremidades. Ya hacia las once semanas vamos a poder ver ya con más claridad un poco las extremidades y la columna vertebral. Sin embargo, nos damos cuenta que estamos en el inicio de la osteogénesis porque ya podemos ver los primeros núcleos de osificación que aparecen son la clavícula y la mandíbula, estos a las ocho semanas de gestación. Ya después de que aparecen estos, van continuamente apareciendo los demás núcleos de osificación de los demás huesos. Bueno, existen dos tipos de osificación. La primera y la más importante porque es de la que se deriva la mayoría de los huesos, o los huesos largos, es la osificación endocondral. Esta es a partir de células mesenquimatosas que empiezan a condensarse y empiezan a formar chondrocitos. Esos chondrocitos empiezan a formar matriz ósea y llegan a formar incluso collares óseos que al final van a ser como el perióseo. Todos estos cambios empiezan a producir, a atraer a los vasos y estos vasos sanguíneos empiezan a invadir lo que es el modelo cartilaginoso que se formó. Estos vasos sanguíneos empiezan a llevar todo lo que son los nutrientes y se forma el segundo núcleo de osificación que generalmente se está hacia las epífisis. La diáfisis se sigue osificando, sin embargo, no se llegan a juntar porque siempre queda la placa de crecimiento que no se osifica hasta ya después del nacimiento. Entonces, este es el tipo de osificación endocondral. Es donde existe un molde de cartílago y alino que se reemplaza por tejido óseo. Básicamente, esa es la osificación endocondral. Es importante que la reconozcamos para poder diferenciar en las diferentes displasias qué tipo de falla de la osificación fue la que tuvimos. Aquí tenemos dos ejemplos de ecografía magnificada de ultrasonidos obstétricos hacia topografía del fémur, donde observamos una diáfisis femoral bien osificada. Vemos que está proyectando sombra acústica posterior. Y podemos delimitar lo que es la epífisis del hueso, una adecuada osificación y la adecuada medición, como lo podemos ver aquí en esta imagen de abajo, es lo que debemos de tener siempre en cuenta para poder sospechar de las displasias cuando tengamos variaciones en cuanto a la medición o la morfología o la mineralización. En este caso, podemos observar una magnificación de una ecografía obstétrica. Esta sí hace a topografía de fémur, donde vemos cómo se deben de medir los huesos largos. O sea, tienen que medir desde la diáfisis proximal hacia la diáfisis distal sin involucrar las epífisis, ya que estas no se encuentran osificadas y no se puede delimitar bien hasta donde terminan. El otro tipo de osificación que existe es la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa básicamente es la responsable de la osificación de todo lo que son el esqueleto cráneo facial y las clavículas, es decir, de los huesos planos. Este proceso es diferente a la osificación endocondral porque aquí no hay células que se diferencien. Aquí son osteoblastos. Aquí no son células mesinquimatosas, perdón, que se condensen. Aquí son osteoblastos que se diferencian de las células mesinquimatosas directamente, no pasan por otro proceso y producen matriz de colágeno y la remodelación del hueso. Aquí como no hay un molde previo de cartílago como en la osificación endocondral, la remodelación del hueso se da gracias a los osteoblastos que son los que le van dando la morfología al crecimiento del hueso, para que se forme el cráneo o la escápula del hueso que se esté formando con la osificación intramembranosa. Bueno, ya pasando a lo que son las displasias esqueléticas. Una displasia es una anomalía, en este caso del desarrollo del sistema musculoesquelético. El diagnóstico es difícil, sobre todo el diagnóstico exacto, a menos que sean displasias que tengan características muy puntuales. La verdad es que hay más de 450 displasias, así que es muy difícil hacer un diagnóstico exacto por medio de ecografía. Sin embargo, con el solo hecho de que se identifique la alteración en la longitud de los huesos o en la mineralización, pues ya tenemos para sospecharla y para darle seguimiento a ese paciente. Las alteraciones que debemos de buscar son el tamaño y la forma básicamente de los huesos largos, aunque también hay algunas displasias que tienen alteraciones en las costillas o en las vértebras. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la distribución de las displasias. La displasia más común es la displasia tanatofórica y es una displasia letal. Ocupa el 29% aproximadamente de todas las displasias. También otra de las displasias letales es la osteogénesis imperfecta, que ocupa el 14%. Y la acondrogénesis es en tercer lugar de las displasias letales, de las más comunes. La acondroplasia ocupa el 15%, sin embargo la acondroplasia generalmente es no letal. Hay un tipo de osteogénesis que no es letal, lo vamos a ver más adelante cuando revisemos el tema ya a fondo de la osteogénesis. Y bueno, lo que les comentaba, que existe una asociación internacional de displasias esqueléticas o de trastornos constitucionales del hueso que en 2001 se encontraron que clasificó a más de 371 enfermedades en 27 grupos. Sin embargo, estaba yo revisando que hace poco, en el 2010, hicieron una última actualización de esa clasificación de las enfermedades esqueléticas y encontraron más de 456 y las agruparon en 40 categorías según los aspectos bioquímicos, moleculares o radiológicos que estas tenían. Vamos a ver un poco de terminología, esto es importante para poder describir los hallazgos. Entonces, este es un ejemplo de una extremidad normal, entonces vamos a ver que cuando hablamos de risomelia, es porque estamos hablando que el segmento afectado es el segmento proximal. Si en el caso de que el segmento afectado es el segmento medial, hablaríamos de una mesomelia. Y una que no está aquí ejemplificada, pero la podemos ver acá, es la acromelia, que es cuando se afectan los segmentos distales. Si están afectados los tres segmentos, entonces hablamos de una micromelia. Bueno, en cuanto a las displaces esqueléticas, ya dije que son más de 456, entonces realmente no las podemos poner todas en una sola pantalla, así que voy a poner de las más representativas y dependiendo de lo que afecten. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que de las que causan risomelia, generalmente tienen un buen pronóstico, son no letales, como la chondroplasia o la estrogénesis imperfecta tipo 1. Hay otras, claro, que causan risomelia. En cuanto a la mesomelia, por ejemplo, el síndrome de Ellis-Bamm, en cuanto a la cromelia, esta misma enfermedad puede dar una u otra afectación, es decir, pueden ser los segmentos mediales o los segmentos distales. Y generalmente las que hacen micromelia, que es que todos los segmentos estén afectados, van a caer en la categoría de displasias letales. Aquí pues la más representada es la displasia tanatofórica, seguida de la estrogénesis imperfecta y la chondrogénesis. Los signos que son más importantes para la evaluación de las displasias esqueléticas son, pues por supuesto, saber que tiene antecedente familiar. Es muy importante porque de acuerdo a eso, pues ya vamos a ir mucho más, vamos a hacer una evaluación mucho más dirigida a buscar las displasias. Es importante que hagamos mediciones seriadas para poder evaluar y detectar a tiempo las displasias, ya que algunas no se detectan sino hasta edades ya muy tardías, hasta el tercer trimestre. Y va a depender de que hagamos mediciones seriadas, el hecho de que las podamos detectar a tiempo. Otra cosa es el grado y el patrón de acortamiento de la extremidad. Ahorita que veamos cómo evaluamos los huesos largos, vamos a ver que hay diferentes tipos de acortamiento, ya sea por fracturas, por curvaturas. También la presencia de arcamentos, de fracturas, de angulaciones es importante en todos los huesos. En la columna vertebral hay algunas que tienen afectaciones, como la platispondilia, por ejemplo, en la displasia tanatofórica. Y es importante que hagamos mediciones del tórax para detectar a tiempo la hipoplasia pulmonar, perdón, la hipoplasia torácica, que al final de cuentas esta nos va a dar un mal pronóstico para el paciente. También hay que evaluar las extremidades para detectar polidactilia, que es común en algunas displasias. Y afectaciones, por supuesto, en la uvea craneana, como en la displasia tanatofórica, que tiene una reacción ostosis en forma de trébol, o los rasgos faciales que tienen algunas de las displasias. Bueno, entonces, en la evaluación de los huesos es importante que nos fijemos primero en el tamaño, y aquí les muestro la tabla que viene en el calem, que nos ayuda para percentilar el fémur. De acuerdo a las semanas de gestación, nos dice la medida en milímetros, igual la tibia y el peroné. Igual es importante ver, como ya lo dije, algunas tienen aumento del número, por ejemplo, de los dedos, o igual hay también alteraciones en el número de las vértebras, por ejemplo. Igual la textura. Esto hace más referencia hacia que evaluemos el grado de mineralización ósea. Es decir, por ejemplo, en los huesos es importante que veamos si proyectan una adecuada sombra acústica posterior, o en el caso, por ejemplo, del cráneo, ver que no se deforme con la presión que hagamos con el transductor. Igual pues la morfología, ¿no? Como ya lo decía, como en el caso de la especie tan otofórica, queda un macrocráneo en forma de trébol. Entonces, de los huesos largos, como ya veíamos, es importante la mineralización. Y nos vamos a dar cuenta de que un hueso está adecuadamente mineralizado o no, así de manera cualitativa, porque veamos que proyecta una adecuada sombra acústica posterior. La otra es que no veamos curvaturas y que no veamos tampoco fracturas, como en el caso de la osteogénesis imperfecta, que da fracturas. Es importante, lo más importante en los huesos largos, pues obviamente es medirlos. Aquí les tengo un ejemplo de una magnificación de una ecografía obstétrica en escala de grises, donde estamos observando una medición incorrecta del fémur. Lo ideal habría sido seguir la morfología del hueso. Sin embargo, bueno, aquí quisieron medir de diáfisis a diáfisis. Lo ideal hubiera sido hacer el trazo correctamente siguiendo la morfología del hueso. Y para poder percentilarlo, ya que una medición por debajo del percentil 2 es paralelada gestacional, pues ya es una medición anormal que nos debe de hacer que busquemos más hallazgos en ese feto. Probablemente tenga una displasia y hay que buscar otras cosas que nos ayuden a saber cuál puede ser. Aquí tenemos otro ejemplo de una ecografía en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del fémur, donde observamos una disminución de la mineralización ósea, y esto está caracterizado sobre todo por la disminución de la sombra acústica posterior que debería de estar proyectando el hueso. Sin embargo, vemos que hacia su aspecto más proximal, vemos que no proyecta una adecuada sombra acústica posterior, si comparamos con el aspecto medial que tiene un poco más de sombra. Muy bien, en cuanto a la columna vertebral, es importante buscar aquí anomalías en cuanto a la segmentación o hendiduras vertebrales, como vertebras y mariposas, en el platiespondilitis o platiespondilia, como en el caso del ejemplo que tengo en esta imagen de ecografía magnificada, en escala de grises, en un cortezagital de la columna tora-columbar, donde observamos la morfología en cuña que tienen algunas de las vértebras o la morfología lineal que tienen las vértebras ya más hacia lo que es la columna lumbar. Y, por supuesto, la disminución del grosor de la sombra acústica posterior que estas proyectan y el aparente aumento del espacio, esto por la disminución del grosor de los cuerpos vertebrales, esto en relación de una platiespondilia. Y recuerda que la platiespondilia es bastante común encontrarla en la especie tanotofórica. Aquí tenemos otro ejemplo de la desmineralización ósea de la columna vertebral. Este es un ejemplo de una ecografía obstétrica en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de columna vertebral fetal en un cortezagital, donde podemos observar que hacia sus segmentos cervicales y torácicos, los cuerpos vertebrales no se alcanzan a distinguir los centros de osificación con claridad y no proyectan una adecuada sombra acústica posterior, si los vemos en relación con los dorsos o lumbares que sí proyectan la sombra acústica posterior. Esto muy probablemente en relación a una desmineralización ósea. Ok, otro punto importante es medir el tórax. Entonces, aquí es importante ver, dependiendo de cómo midamos, estas son diferentes tipos de formas de medir el tórax que nos presentaban en el libro. Entonces, podemos, la más común y la más fácil es una elipse ya predeterminada, que es la misma que usamos como cuando vamos a medir el abdomen o la circunferencia cefálica. Nada más que en este caso, pues, bueno, lo vamos a ubicar a un nivel de las cuatro cámaras, o sea, en las cuatro cámaras del corazón, y ahí vamos a medir la circunferencia torácica. En este caso, están midiendo lo que es la relación entre la circunferencia torácica y la caja torácica propiamente y el corazón, que debe de ser más o menos uno a tres la relación que deben de tener estos. Acá nos da un ejemplo de cómo se mide de antero-posterior, desde donde empieza el cuerpo vertebral, el núcleo de suficación del cuerpo vertebral, hasta la parte del esterno, este es el eje antero-posterior, el eje lateral-lateral de una costilla a otra costilla, y nada más el pulmón, el segmento del pulmón derecho, en este caso, vemos el ápex hacia el izquierdo, de cómo se debe de medir. La otra forma de medirlo es con un trazo, esto se hace con el drag ball, y se va siguiendo la circunferencia del tórax por dentro de los huesos, por dentro de las costillas, esa es la otra manera de medirlo. La cobertura de las costillas debe de ser más o menos entre el 70 al 80% de los pulmones, es lo que debe de cubrir la costilla en un eje axial a los pulmones, es lo normal. Si no sabemos la edad gestacional, porque lo ideal es percentilar todas estas medidas, pero bueno, si no sabemos o no está segura de la edad gestacional, se pueden utilizar índices que son más arbitrarios, esto es decir, vamos a medir la circunferencia torácica y la circunferencia abdominal, y entre estas no debe de haber un índice menor de 0.77 ni mayor de 1.01, como lo dice en la diapositiva, y también podemos sacar un índice de circunferencia tórax o cefálico, y esto es lo mismo, vamos a medir la circunferencia cefálica y la circunferencia torácica, y deben de estar en estos rangos. Esto cuando no sepamos la edad gestacional, lo ideal es que sepamos la edad gestacional, y entonces nos vamos a ir para percentilarlo según las semanas de gestación, aquí vienen centímetros esta tabla, igual es del Calem, entonces aquí podemos percentilarlo por debajo del percentil 10, pues ya es patológico, entonces para hipoplasia sobre todo, para hipoplasia pulmonar, torácica, perdón, por debajo del percentil 10, la circunferencia torácica creo que es el método más sencillo y reproducible, por lo menos en nuestro hospital, que estamos más acostumbrados a trabajar con la elipse ya predeterminada. Aunque también vienen las medidas de antero posterior y de diámetro transverso torácico, que también se pueden percentilar para sospechar lo que es la hipoplasia torácica. Muy bien, entonces ya una vez que lo sepamos medir, pues es importante porque vamos a ver que hay diferentes morfologías en el tórax, por ejemplo puede ser un tórax en flecha o alargado, esto es sobre todo característico de estas displasias, y aquí la displasia torácica asfixiante es la que tiene peor pronóstico, o la osteogénesis perfecta tipo 2, claro, es letal, un tórax corto en la osteogénesis imperfecta tipo 2, o un tórax hipoplásico, como en la displasia tanatofórica, como vamos a ver que incluso llega a tener una morfología como en campana. Muy bien. Otra cosa que vamos a evaluar es el cráneo y la cara fetal. Aquí, como igual en los huesos largos, siempre vamos a evaluar lo que es la osificación. Entonces, vamos a ver que los tejidos por detrás del hueso no se deben de ver con claridad, ya que se supone que el hueso debe proyectar una sombra acústica posterior, que nos va a hacer difícil la visualización de las estructuras que estén por detrás del hueso. Igual evaluar el perímetro cefálico para detectar macrocefalia, y la prominencia del hueso frontal es importante, ya que es característica en algunas displasias. La deformidad, la que no son estos que habíamos en hoja de trébol, que es característica de la displasia tanatofórica. Y el labio o paladar hendido y las cataratas congénitas, que son igual en algunas displasias, se pueden llegar a presentar. Aquí tenemos un ejemplo de una ecografía en escala de grises con transruptor convexo hacia topografía del cráneo fetal en un plano sagital, donde observamos que las flechas están señalando el abombamiento del cráneo, el abombamiento frontal. Además, vemos que es evidente la desmineralización del cráneo, ya que podemos ver perfectamente lo que es el cerebro fetal, y eso no debería ser así. Y la depresión del puente nasal, incluso este ángulo está perdido. Entonces, aquí podríamos ya empezar a sospechar de que hay una malformación craneofacial, y ya hay que empezar a hacer más estudios para ver a qué más se asocian. Aquí tenemos otro ejemplo. Es igual un ejemplo de un abombamiento del hueso frontal. Este es un poco más prominente, es un poco más evidente que este, y también el aplanamiento del hueso. Igual la hipominalización aquí es un poco más evidente, ya que aquí podemos ver incluso el cuerpo icayoso, y pues obviamente el cerebro fetal, ¿no? Que esto es algo que no se debería de poder evaluar adecuadamente, ya que se supone que el hueso proyecta la sombra acústica posterior que nos va a estorbar para ver todo lo que esté cerca del hueso. Entonces, de las alteraciones que podemos encontrar en el cráneo, son, por supuesto, la macrocefalia, que esta es como la más común, más característica de la chondroplasia, también la displasia tanatofórica, aquí generalmente se asocia no solo a macrocráneos, sino a una cranioacinostosis. La osteogénesis imperfecta también se asocia a macrocráneo, y de la cranioacinostosis, como ya decía, la osteogénesis imperfecta. Podemos encontrar hipertoralismo en la chondroplasia y micrognatia en la displasia apomélica. Bueno, de las alteraciones que podemos encontrar en manos y pies, aquí tenemos dos ultrasonidos en escala grises obstétricos, donde observamos hacia topografía del pie fetal, que existe un sexto dedo hacia el lado del pulgar. Entonces, esta quedaría, como es hacia el lado del pulgar, quedaría como una displasia preaxial. Hacia el lado del pulgar, es preaxial. Hacia el lado del pulgar, hacia el lado de la tibia. Y aquí tenemos otro ejemplo de una ecografía en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de la mano fetal, donde observamos igual que existe un sexto dedo hacia el lado cubital o hacia el lado del dedo meñique. Entonces, esta sería una polidactilia posaxial. Ok, bueno. Ya vamos a comenzar con el tema a fondo de las displasias esqueléticas. Eso era nada más cómo se deben de evaluar o de buscar las alteraciones. Ya vamos a poner ya las displasias con sus alteraciones más puntuales. Entonces, de las que vamos a revisar, porque son las más comunes, son la displasia tenatofórica, que es la displasia más común y es letal. La osteogénesis imperfecta, todos los tipos. La chondrogénesis y la chondroplasia, que esta es la que se sale del grupo porque esta es no letal. Muy bien. Entonces, en cuanto a la displasia tenatofórica, pues es la forma más común, como ya lo decía, de displasias letales. Se da en uno de cada 10.000 nacimientos. La mutación que hace que esta enfermedad se manifieste es la mutación en el factor de crecimiento de los fibroblastos, tipo 3. Existen dos tipos de displasia tenatofórica. Básicamente, la tipo 1 es la que tiene los huesos en el receptor de teléfono. Y la tipo 2 es la que presenta el cráneo en la craniostosis en trébol. Pueden tener las dos micromelia severa, es decir, el acortamiento total de las extremidades, de todas las porciones de las extremidades. Generalmente, esta displasia se acompaña de un tórax estrecho y costillas cortas, que es lo que usualmente lleva a la muerte a estos pacientes. Además, como ya lo revisábamos antes, puede acompañarse de platispondilia. Otras alteraciones que podemos encontrar es el puente nasal aplanado o puede ser un macrocranio, como en el caso de tipo 2, con la craniostosis. Bueno, aquí tenemos ejemplos de dos ultrasonidos en escala de grises con transductor convexo hacia topografía. La primera del fémur, la segunda del número. Y vemos cómo se encuentra el fémur corvado en forma de receptor de teléfono, que es algo muy característico, como ya lo decíamos, de la displasia teantofórica tipo 1. Y además vemos que tiene una disminución de la mineralización ósea, ya que no vemos que proyecte una buena sombra acústica posterior. Aquí lo que estamos observando, si solamente viéramos el fémur y el húmero, pues no podríamos hablar de micromelia. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo, donde vemos que no solamente el fémur está curvado y en forma de receptor de teléfono, también la tibia se encuentra acortada. Entonces, aquí en este ejemplo, en este ultrasonido en escala de grises, podemos observar cómo el acortamiento de la tibia, aún más la morfología en receptor de teléfono del fémur, pues nos está hablando ya de una micromelia. Esto obviamente hablando en un contexto de un paciente que tenga medidas por debajo de la percentil 3 para su edad gestacional. Otra de las características de esta displasia, pues es la macrocefalia y sobre todo el cráneo en forma de trébulo. Aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en un plano axial hacia la cabeza del peto, donde mostramos el aspecto trilobulado del cráneo. Esto debido a la lacranaginostosis, que es resultado del cierre prematuro de la sutura lamboidea y la sutura coronal, que pues es característico de la displasia tanatofórica tipo 2. Es un ejemplo. Y este es otro paciente. Igual también, pero no la morfología en trébulo en un plano axial. Esta morfología no es patognomónica de la displasia tanatofórica. También la podemos encontrar en la displasia campomélica, así que hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta otra displasia, que generalmente también da curvaturas en los huesos. Como ya lo veíamos, era también importante medir lo que es la circunferencia cefálica para ver si no hay un macrocráneo. Aquí en este ejemplo de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en un corte sagital del feto, donde observamos el abombamiento del hueso frontal, la depresión del hueso nasal, y esto acompañado de la disminución del perímetro torácico, si lo vemos nada más así de manera cualitativa, sin medirlo, vemos el abdomen del feto y vemos el tórax que está todo deprimido, pues ya desde aquí empezamos a sospechar que hay una anomalía, que hay una disminución de la circunferencia del tórax. Esto bajo el contexto de una displasia tipo 2, tanatofórica tipo 2. Otro hallazgo que encontramos en la displasia tanatofórica es la platispondilia. Esta hace referencia a la platispondilia, hace referencia a esta morfología aplanada que presentan las vértebras. Aquí lo que estamos viendo son los centros de dosificación de las vértebras en un ultrasonido, en escala de grises, con transductor convexo, hacia topografía de la columna en un corte sagital. Y vemos cómo está disminuido el grosor de las vértebras, solamente viendo cualitativamente, relacionándolo con el tamaño que tiene el disco intervertebral. Y aparte vemos que tiene una morfología como alargada, el cuerpo vertebral, el núcleo de desfacción del cuerpo vertebral tiene una morfología como alargada. Y no generan una adecuada sombra acústica posterior. Entonces estos hallazgos los tenemos en relación a una platispondilia, probablemente en relación a una displasia tanatofórica. También lo podemos describir como una morfología en oblea fina, con un espacio intervertebral aumentado. Esta es una ecografía. Es una ecografía donde podemos observar los hallazgos más característicos de la displasia tanatofórica, como es el tórax en campana o el tórax en pera, que hace referencia a esta morfología que tiene. Esto es un corte sagital, lo estábamos viendo antes en coronal. En este caso, aquí tenemos el abdomen, es el corazón y el tórax. Cómo tiene esa morfología como en campana o en pera, y la morfología que tienen los huesos, la rizomelia a la que se asocia esta enfermedad. Bueno, entonces, eso en cuanto a las características prenatales. De las características que podemos encontrar postnatales, aquí tenemos el ejemplo de una radiografía de un feto del cuerpo completo, que nació con una displasia tanatofórica, donde observamos el marcado de cortamiento de los huesos largos, y la morfología que tienen así curveado como el receptor de teléfono, asociado a la platespondilia, que aquí se hace un poco más sencilla de ver, quizás, que en la ecografía, porque vemos cómo están muy delgaditas, incluso más delgadas las vértebras que lo que son las costillas. Entonces, se hace un poco más evidente esta disminución del grosor. Bueno, en cuanto a la osteogénesis imperfecta, que es la otra enfermedad que vamos a revisar, esta enfermedad se clasificó por primera vez en el año de 1979 por David Sallens en cuatro tipos. Y esa clasificación ya se actualizó y tenemos ahorita más de siete tipos. La variante más letal es la tipo 2. Epidemiológicamente, esta enfermedad se da en uno de cada 100.000 nacimientos. Y en esta enfermedad, lo que está alterado es el colágeno tipo 1, que está disminuido. Como lo vemos, es un huesito normal y un hueso con osteogénesis imperfecta. Está disminuido la matriz ósea. Entonces, lo que vamos a buscar en el ultrasonido es una disminución de la osificación de los huesos, como ya lo dijimos, buscando siempre la sombra acústica posterior, que no se deformen los huesos, que no podamos ver con claridad lo que está por detrás del hueso. Eso es lo que buscamos para hipoméneas. La otra es el acortamiento de las extremidades, que como ya veíamos, era muy importante presentilarlo por edad gestacional. Buscar un tórax pequeño, ya que está asociado a mal pronóstico, encontrar esto. Entonces, es importante que lo detectemos a tiempo. Y es frecuente en esta enfermedad encontrar fracturas inútero, así que es importante diagnosticarlas para que tenga un mejor pronóstico el hueso afectado, en este caso del bebé. Y buscar angulaciones de los huesos largos. Generalmente, como les decía, ya se tiene una clasificación más nueva de esta enfermedad. Y básicamente, la tipo 1 a la tipo 5 tiene una herencia autosómica dominante. Y las formas más raras, porque son autosómicas recesivas, son desde la tipo 6 hasta la tipo 12. Muy bien. Aquí vamos a revisar algunas de los tipos de estrogénesis. Perfecta. Los que tienen como características un poco más puntuales. Entonces, el tipo 1, generalmente es autosómico dominante. no tiene deformidades prenatales, pero tras el nacimiento, los pacientes empiezan a sufrir esa fragilidad ósea. Las escleras se pueden ver incluso de color azul en esta enfermedad. y estos pacientes tienen a largo plazo la pérdida de la audición. Y podemos identificar igual la osteoporosis en los huesos. Por ejemplo, en la dentición, ellos tienen una alteración. Muy bien. En cuanto al tipo 3, bueno, el tipo 2, que es la letal. Y esta generalmente no tiene casi osificación del cráneo, la tipo 2. En cuanto a la tipo 3, esto es de tipo autosómico recesivo. respeta lo que son los huesos húmero y las vértebras y la pelvis. Estos huesos generalmente no se ven tan afectados por la enfermedad. Sin embargo, esta es una variedad no letal de la enfermedad. Y también tienen algunos de los pacientes las escleras azules, igual que tipo 1. Así que esto no es patognomónico, solamente el tipo 1. Y estos pacientes sí presentan múltiples fracturas, a diferencia del tipo 1. Estos sí presentan múltiples fracturas al nacimiento. Y aquí tenemos el otro ejemplo del tipo 4. Este es autosómico dominante. En este, lo que son todos los huesos largos y la esclera están normales, pero hay mucha fragilidad ósea. Incluso, un 25% de los pacientes nacen ya con fracturas. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de un bebé, donde podemos observar en los huesos largos algunas pérdidas de la continuidad de algunos de los huesos, así como deformidades de los huesos, curvaturas anormales de los huesos, fracturas. Esto pues en relación de una osteogenesis imperfecta. Esta es una de las clasificaciones ampliadas de Silence. Como les decía, ya incluso se cuentan más de, o sea, se cuentan hasta dos equipos ahorita de osteogenesis imperfecta. Pero bueno, esta es la clasificación que viene en el Cale y trae perfectamente bien puntualizados lo que son los rasgos típicos, las alteraciones asociadas, las mutaciones asociadas y la gravedad de la clínica. La más grave es la tipo 2 y de ahí le seguiría el tipo 3 que es deformante. Ok, bueno, de los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes. Entonces, lo que vamos a buscar en estos pacientes pues son angulaciones en los huesos, como en este ejemplo de estecografía en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de ambos brazos, derecho e izquierdo, donde si los vemos en cuanto a la, los comparamos, podemos ver cómo el radio presenta una, perdón, el cúbito presenta una deformidad, una angulación en su aspecto más medial. Esto muy probablemente pues en relación a un osteogénesis imperfecto. aquí hay otro ejemplo en esta magnificación de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de una extremidad inferior fetal, donde observamos cómo se encuentra muy probablemente esta célula tibia que se encuentra angulada en su aspecto más medial y que no proyecta una adecuada sombra acústica posterior. Estos ya son dos hallazgos que nos podrían sugerir que hay una displasia y pues las más comunes que causa es con los osteogénesis imperfectos. Entonces otra cosa que había que valorar como ya lo habíamos estado mencionando era la mineralización ósea. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de es el mismo paciente solamente que aquí está en un plano axial y aquí está en un plano sagital. Entonces tenemos estas magnificaciones de ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo. En el plano en el primer imagen en un plano axial podemos ver perfectamente los ventrículos laterales las asas posteriores de los ventrículos y los plexos coroideos ecogénicos y esto es gracias a que la calota pues no se define de hecho muy bien no se ve completa la circunferencia de de la calota y no proyecta una adecuada sombra acústica posterior esto es porque tiene una disminución de la mineralización ósea. Si lo vemos en un plano sagital pues también este podemos observar el mismo hallazgo que veíamos este lado ¿no? Vemos como la sombra acústica que proyecta el el hueso frontal es muy pobre y permite ver perfectamente lo que son las circunvoluciones incluso permite ver lo que es el cuerpo calleso de este feto. Entonces esto pues está en relación a una desmineralización ósea muy probablemente asociado a una osteopinesis imperfecta. Otra de las maneras de evaluar la mineralización pues es ejerciendo un poco de presión en este caso sobre la cabeza fetal y viendo cómo se deforma esta misma aquí tenemos una magnificación de una ecografía en escala de grises contra el estructuro convexo que hace topografía del cráneo fetal donde podemos observar cómo a la aplicación de 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 fuerza sobre el sobre el cráneo fetal este se deforma y como tiene está demasiado delgado vemos nada más como si fuera una línea ecogénica que no proyecta una adecuada sombra acústica posterior nos permite ver perfectamente todas las estructuras internas del cerebro fetal este feto probablemente ya esté en el tercer trimestre ya que podemos ver la cisura de silvio por ejemplo aquí vemos que está perfectamente vemos los surcos vemos las cisuras entonces muy probablemente este cerebro pues ya esté ya sea o pertenezca a un feto del tercer trimestre entonces ya esto no debería de estar ocurriendo no podría usualmente no vemos lo que es el hasta más proximal el hasta posterior más proximal al transductor porque la sombra acústica del hueso nos impide la visualización y de hecho es por eso que la medición cuando la realizamos de los ventrículos pues lo hacemos en el hasta que está más distal al transductor pero bueno aquí esto no ocurre y por eso podemos ver ambos hasta posteriores de los ventrículos laterales ok otra otra alteración que podemos encontrar en la osteogénesis pues es angulaciones de los huesos o un aspecto arrosariado de las costillas entonces aquí tenemos un ejemplo de una ecografía en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del tórax fetal donde observamos la costilla tiene una convexidad y no proyecta adecuada sombra acústica posterior deja perfectamente el corazón y todas las estructuras que están por detrás de ella esto en relación a una osteogénesis imperfecta además como ya habíamos dicho esta costilla debería de cubrir por lo menos el 70 al 80% del tórax y en este caso pues no lo está haciendo a lo mejor cubre máximo un 50% todavía queda todo este espacio sin cubrir ese es otro hallazgo que podemos encontrar dentro de las características postnatales que podemos encontrar en estos fetos pues son por supuesto la evidente desmineralización ósea vemos como los huesos no son adecuadamente radiopacos no se ve una adecuada radiodensidad de los huesos además se ve el acortamiento de los huesos largos vemos que no tiene una afección tan marcada como la displasia tan atofórica del tórax sin embargo si vemos las cosillas que se ven como arrosariadas como lo decían en la descripción de la ecografía y los núcleos de justificación se ven muy pequeños incluso daría la impresión así como de una plata espondilia igual como la que vimos anteriormente básicamente aquí lo que buscamos como en todas las displasias en la gran mayoría es la longitud femoral que esté por debajo del percentil 3 ok la otra displasia que vamos a revisar de las letales ya con esto vamos a cerrar las letales es la acondrogénesis entonces este de la acondrogénesis es una displasia este letal sobre todo este la tipo 1 que son las más más graves las que tienen por pronóstico la tipo 2 es un poco más leve este pero es una espasia letal que se da en uno de cada 50 mil nacimientos y se caracteriza principalmente por la desmineralización ósea lo que lleva a otros hallazgos como por ejemplo se subdivide en dos tipos y a su vez el tipo 1 se subdivide en dos tipos también el tipo más común es el tipo 2 que afortunadamente pues es el más es el más leve entonces el tipo 1 A que es el Hudson Harris esta la principal característica y la que no tiene ninguna de las otras es que da fracturas costales y pues ya también se asocia por visificación de los cuerpos vertebrales y de la bóveda craneana en la tipo 1 B o tipo francaro esta tiene una porosificación tanto de los cuerpos vertebrales pero no da no tiene una porosificación del cráneo y tampoco da fracturas costales en el caso del tipo 2 o también llamado como largen sandino aquí vamos a encontrar un cráneo agrandado con una osificación normal a diferencia del tipo 1 A y el resto de los huesos igual presenta una pobre osificación y tampoco tiene fracturas costales Dentro de los hallazgos que vamos a encontrar en esta displasia pues es la micromelia vamos a encontrar tórax pequeño con costillas cortas una hipoplasia facial y la pobre osificación que ya estábamos revisando aquí tenemos una magnificación de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo donde se muestra la cara y el brazo fetal y se puede observar el acortamiento del húmero y la ausencia o al menos no se ve en la imagen el radio ni el túbito esto muy probablemente sea al tamaño que estos presentan y estos son hallazgos que podemos encontrar en un paciente con micromelia ok el otro hallazgo que podemos encontrar es el tórax pequeño en este caso tenemos un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del tórax y abdomen fetal donde observamos un feto en plano coronal con un desarrollo incompleto de las costillas vemos que están hipoplásicas cortitas no proyectan una adecuada sombra acústica posterior muy probablemente está en relación a una acondroplasia tipo 1b otro hallazgo que podemos encontrar en la acondrogénesis perdón es la hipoplasia facial en este caso vemos una ecografía en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del feto en un plano sagital donde observamos la cabeza fetal el tórax y el abdomen es evidente cómo se observa el cráneo que está aumentado de tamaño vemos el cráneo y vemos el abdomen y es evidente el aumento del tamaño del cráneo con respecto al abdomen incluso al tórax que se ve bastante pequeño y el puente nasal que se ve aplanado esto muy probablemente en relación a una acondrogénesis tipo 2 muy bien la otra displasia que vamos a revisar es de las displasias no mortales que es la contraplasia esta displasia puede ser tanto heterocigota como homocigota generalmente cuando es cuando es heterocigota la manifestación de la displasia se da un poco antes por ahí de la semana por ahí de la semana 17 y si se produce de la forma homocigota sea un poco más tardía por ahí de la semana 23 la alteración en esta enfermedad es una mutación de nuevo del factor de los de factores de los fibrolatos tipo 3 y pues da como resultado una anomalía en la osificación endocondral que recordemos que la osificación endocondral es el tipo de osificación por el cual se forman los huesos largos generalmente se da en uno de cada 20.000 nacidos vivos y los hallazgos pues generalmente se dan después de la semana 21 de gestación de las características más importantes de la acondroplasia pues es la risomelia que ya dijimos que tiene una alteración de los estación endocondral entonces va a afectar a los huesos largos entonces como va a afectar a toda la extremidad pues va a ser una risomelia aquí va a tener un cráneo aumentado de tamaño macrocráneo porque no afecta casi a los huesos planos entonces estos crecen y crecen y crecen y lo demás está completamente desproporcional una hipoplasia centrofacial y algo bastante característico de esta displasia es la mano entridente y esos pacientes generalmente tienen una lordosis una marca lordosis lumbar aquí tenemos una ecografía de un paciente de 33 semanas de gestación dirigido hacia topografía del fémur donde se está tomando adecuadamente la longitud del fémur vemos que no proyecta una adecuada sombra acústica posterior sobre todo en el aspecto medial entonces esto probablemente sea en relación a la hipomineralización además de que este feto tiene 33 semanas de gestación lo que caería en la percentil para un percentil 3 tendría que tener por lo menos 57 milímetros y vemos que tiene solo 53 milímetros entonces ya con este hallazgo no podríamos decir que es risomelia solo con este hallazgo porque estamos hablando del fémur sin embargo si este patrón se repite en otros huesos como el radio como la tibia pues entonces sí podríamos estar hablando de una risomelia y esto pues en el contexto de una acondroplasia el otro hallazgo que es muy característico de la acondroplasia es la macrocefalia entonces aquí tenemos un feto de 33 semanas de gestación donde se mide en una ecografía en escala aérex con transductor convexo hacia topografía del cráneo en un corte transtalámico se mide la circunferencia cefálica y vemos que nos da una gestacional de 38.3 lo cual pues ya cae en más del percentil 95 y nos da una macrocefalia igual en el plano sagital en esta ecografía podemos observar como existe el abombamiento de lo que es el hueso frontal bastante característico aquí tenemos una imagen de un bebé con acondroplasia y vemos como es muy evidente lo que es el abombamiento del hueso frontal ok otra de las características es la mano entridente no solamente se da en la acondroplasia también podemos llegar a encontrar la acondroplasia tipo 2 pero es más común encontrarla en la acondroplasia aquí tenemos este es la mano entridente es el aumento del espacio entre el tercero y cuarto dedo ok entonces aquí tenemos un ejemplo de un ultrasonido una imagen magnificada de ultrasonido obstétrico en escala de grises con transurto con topografía de mano fetal donde observamos el marcado aumento del espacio entre el tercero y cuarto dedo lo cual está en relación a una mano entridente en un paciente con acondroplasia ok aquí tenemos un ejemplo de una ecografía obstétrica donde vemos el acortamiento de los de los de las extremidades en este caso nos está hablando de la de la mano entonces es una acromelia también nos está señalando en el corte sagital en asiatopografía del cráneo fetal un abombamiento del hueso frontal esto en relación a un paciente con acondroplasia de las características postnatales que encontramos en estos pacientes como ya lo dije es una risomelia así que vamos a encontrar el acortamiento de todos los segmentos tanto distal medial y proximal de los huesos de las extremidades también vamos a encontrar una disminución de la mineralización tal vez no tan marcada como en otras displasias y lo que es más evidente es que el cráneo está aumentado de tamaño y la protuberancia del hueso frontal la prominencia del hueso frontal el abombamiento de este son de las características más puntuales que vamos a encontrar en estos pacientes ok esta es a manera de un checklist muy rápido de cómo podemos evaluar los huesos tanto los huesos largos las manos los pies el cráneo el tórax y la columna vertebral y pues valorar siempre que estén después el número la forma que tengan una adecuada mineralización que estén de un tamaño adecuado para el gestacional y que no tengan ninguna fractura ni pérdida de la continuidad en 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 el que venía esta lista igual que es como un checklist y más o menos a la presentación la traté de adecuar a esta lista que son que son como los puntos más importantes para explorar un feto en el que sospechamos una displasia esquelética va desde lo más importante siempre va a ser medir los huesos largos para poder clasificar como risomelia mesomelia cromelia micromelia la evaluación cualitativa de los huesos la mineralización si hay fracturas si hay acercamiento o si hay ausencia de los huesos medir las dimensiones del tórax porque es de mal pronóstico ver que hay un tórax pequeño hay un eso se asocia a hipoplasia pulmonar y hay un riesgo de muerte por eso evaluación de las manos y pies la polidactilia pues quizás no sea algo muy mortal pero es bastante impactante para los padres la evaluación del cráneo porque hay displaces que tienen macrocefalia y hay displaces que tienen cráneo sinostosis entonces pues es importante para que nos orientemos hacia qué tipo de displasia estamos evaluando y bueno pues hendiduras faciales un examen de la columna vertebral evaluar los órganos internos y movimientos fetales y también pues el líquido amniótico ya que algunas como la displasia tanantofórica se asocian a polidramios vamos a pasar al tema este al otro tema que me tocaba revisar que es el síndrome de la banda amniótica este es un poco más corto generalmente se presenta en una de cada dos mil nacimientos o sea que es bastante común es una disrupción una una interrupción por así decirlo de la continuidad del amniós y esta interrupción forma anillos que hacen una constricción y se adhieren a partes fetales generalmente las partes fetales que están involucradas son las extremidades sin embargo pueden afectar a cualquier estructura como estructuras del cráneo estructuras faciales del tronco esta enfermedad puede tener desde una gastrosquisis hasta una amputación de una extremidad hay dos teorías que explican el síndrome de la banda amniótica está la teoría exógena que es la más aceptada y la teoría endógena la teoría exógena generalmente es es la que dice que hay una interrupción en el amniós y esto esa interrupción es como como un hueco que se abre en el amniós y por ahí entran las partes fetales y quedan atrapadas en la en la cavidad coriónica la otra la otra la otra teoría es la teoría endógena y esta es explicada porque hay lesiones vasculares durante el embriogénesis y esto es lo que lo que resulta en el síndrome de la banda amniótica bueno entonces la afectación como ya lo mencioné pues depende del tiempo en la en el en la edad gestacional en la que ocurra la la el atrapamiento del de la porción fetal o la ruptura del amniós el diagnóstico se da porque encontramos características compatibles con ya sea que veamos una gastrosquisis y veamos una línea ecogénica que está retrayendo al intestino o que veamos alguna alteración facial como un falocel y que veamos una línea ecogénica que está retrayendo al encéfalo o que veamos por ejemplo una amputación o una extremidad edematosa y veamos un anillo de constricción entonces esas van a ser las características que tenga el síndrome entonces es demasiado amplio y pues básicamente es eso puede causar una disrupción una deformidad o una malformación de cualquier parte fetal el seguimiento es muy importante porque le debemos de dar seguimiento de cada dos a tres semanas a este embarazo para ver si se tiene que hacer un análisis de las bandas o puede seguir el embarazo hasta que llegue a una edad más madura el feto aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía en un plano sagital donde podemos ver el pie fetal el cual está aumentado de tamaño vemos este aumento de los tejidos blandos del grosor de los tejidos blandos vemos algunos trayectos afractuosos anecoicos en probable relación al infedema en una asociado a una banda que causa la constricción a nivel del tobillo y pues esto no permite la adecuada circulación hacia el pie fetal originando este edema esto en relación a un síndrome de la banda amniótica acá tenemos otro ejemplo esta es una ecografía en escala grises también obstétrica con otro sonido con transductor convexo hacia la topografía de las extremidades fetales donde vemos como una banda ecogénica que proviene del amnios está retrayendo la extremidad y esto pues en relación de un síndrome de la banda amniótica acá tenemos una ecografía igual una ecografía en escala de grises donde observamos la banda amniótica como una banda ecogénica abascular doppler color que proviene del amnios y se proyecta hacia una de las extremidades en este caso era hacia la parte del húmero la parte más distal a nivel del antebrazo entonces esto esto en relación a un síndrome de la banda amniótica aquí tenemos pues ya la reconstrucción de este ultrasonido y esto pues si no se detecta a tiempo puede llevar a cosas tan graves como la amputación de una extremidad de ahí viene la importancia de detectarlo y pues eso es todo de mi parte no sé si hay alguna pregunta bueno Carlita a ver para los R1 vamos a hacer unas preguntas a ver quiénes están a ver Chi sí ¿me escuchas? sí muy bien entonces me vas a decir por favor ¿cuáles son las etapas de la esqueletogénesis? ¿te la sabes? sí son cuatro la patronización la organogénesis el crecimiento y la homeostasis ¿en qué consiste cada una de ellas? pues así como a grandes rangos pues en la patronización es cuando no sé si lo tengo entendido es cuando se empieza a formar como que lo de la cresta ectodérmica y empieza a formarse los pliegues la organogénesis ya el hueso y el cartígodo es cuando ya empiezan a formarse ok ¿y la homeostasis? la homeostasis a ver Susana ayúdale ¿me escuchas Susana? sí ¿ya se escuchó? ¿sabes algo con respecto a eso? ¿sabes algo? sí es cuando ya empieza la osificación comienzan los los centros de osificación ¿en cuáles? bueno primero comienzan en en lo que es los huesos apendiculares ya posterior comienza ya en los demás en el resto de los huesos los centros de vegetación y comienza pues en la diáfrica la patronización en sí lo que lo que va a dar es el número y la disposición final de los huesos ok la organogénesis lo que principalmente nos va a dar o en ese proceso lo que se va a generar es la formación del hueso y del cartilago ¿no? ya sea por lo que explicó Carla sea osificación endocondral o membranosa ok luego está el crecimiento de estos y luego la miostasis que la miostasis más que nada es el proceso de una remodelación continua de los huesos ya saben o los osteoclastos o los osteoblastos etc ok bueno ¿entre qué semanas aparecen los cartílagos de osificación primarios? a ver un otro a ver sí pues la doctora había dicho que empezaba a partir de la octava semana con la mandíbula y la clavícula cuando empiezan a formarse los primeros centros de osificación y puede abarcar entre las 7 y las 12 semanas que se vayan formando cada uno así es ok lo que dijiste la mandíbula y las clavículas ¿con qué tipo de osificación se producen principalmente? endocondral de hecho había comentado la doctora que prácticamente todos los huesos principales se forman de un tipo de osificación endocondral ¿estás de acuerdo Susana? bueno sí doctor es igual lo que yo había visto endocondral ¿y si es endocondral Carla? es intramembrano o sea los huesos planos son intramembranos el esqueleto canotral y las clavículas son corrosificación membranos ¿sale? así muy bien a ver Treviño aquí estoy doctor ¿cuál es la displasia más frecuente? la displasia no es letal más frecuente ¿la displasia no es letal más frecuente o letal más frecuente? ¿cuál? ¿dijo letal o no letal? no letal